100.7 Radio Show Bueno, llegó el momento de presentar el segundo editado de la tarde para aquellos que tenían ganas de escuchar a Pablo haciendo un rubro 59 Aquí está el muchacho de Spartacus, a ver si se acuerdan de esto Físico, culturista, ex Spartacus Hola Sí, hablo por el aviso Sí, qué tal, cómo te va ¿Sos vos? Sí, querido ¿Cómo te llamás? Danilo Danilo, yo, bueno, iba a Spartacus Ajá, bien No me acuerdo de vos Te comento cómo era, cómo soy, va Sí Estoy un poquito más grandote que... Ajá, ajá, ¿cuántos años tenés? 26 Ay, qué lindo Bueno, soy físico, culturista Ay, me muero Soy de Tostrigueña Sí Muy tetón Ay, Dios Abdominales marcadas ¿Rippers? ¿Cómo? ¿De Rippers o de hacer gimnasia? Pero abdominales cortadas hasta decir basta Ay, Dios Bueno ¿Peludo o no? Pero bueno, fijadito No, no, todo lampiño Ah, bueno Porque hago strip Ah, Dios Y bueno, ¿qué le pasa a conocerme? Mirá, ¿sabés qué? Yo estoy viendo, viste Porque estoy haciendo varios llamados Porque es una fiesta que vamos a tener Y aparte, justo este fin de semana Yo con mi novio nos mudamos Ajá Entonces queríamos aprovechar Porque la idea era aprovechar que hay que hacer una mudanza Sí Y por ahí nos damos una mano Ustedes que son fuertes Y qué sé yo Porque cargar un piano Y esto va a ser Los caros para eso yo No, pero la idea era hacerte un paquete Qué sé yo ¿Eh? Justamente hablando del paquete Claro Hacer un paquete Que sé yo Se venían Hacíamos Vamos a salir Y después nos ayudaban con el tema de la mudanza Porque la verdad Nosotros Cinco gambas a la hora yo para eso Cinco gambas a la hora Sí Ok 500 dólares a la hora Esperá que voy a anotar Y aparte lo otro Y aparte lo otro Cinco gambas Lo otro No entremos en el detalle Porque obviamente me lo imagino Y se me cae la baba Obviamente Cinco gambas a la hora Claro Bueno Y tú Y Bueno, es un piano Sí, qué más Y Creo que hay unos muebles Sí Un mueble viejo Sí Cinco gambas a la hora ¿No te preocupes que te puedo cargar todo? Creo que en tres horas te cargo todo Con la voz de pelotudo Y media Claro, con la voz de pelotudo Que te voy a cargar todo No me matás, te quiero ¿Qué más necesitas? No, ya está Ya te llamo de todo ¿Puede ser con tarjeta o no? ¿Cómo? ¿Con tarjeta? Una lucha y media ¿Cheque? Sí, cheque tengo Cheque, cheque Ok El hipotecario, un besito Bueno, chau, chau Chao, mamá Chao